Eres el capullo, number one de la ciudad, con tu vida haciendo aguas por el retrete. Aún no te enteraste, es que la puta realidad, es que no sabes ni de qué coño vas. Llevas dos bypases y un colapso de pulmón, el médico te dice que esto va a estallar. Te bebes la vida en un bourbon on the rocks, abrazado a la parra de cualquier bar. Una ducha fría y al trabajo, gotas de colirio y primperán. Tu vida es un carril a contramano y no da más, y vuelta a la rutina y al día hace pan. Miles de expedientes te saludan al llegar, el lunes te regreso a la oficina. El jueves por la noche, empieza la liberación, calientas con chupitos de tequila y ron. Un poco de coca, para agarrar el subidón, y ya eres el rey del mogollón. A las tres y media, para casa, con un pedazo de melocotón. A las siete y cuarto, sonar el despertador, y te levantas como un campeón. Tu hijo te recuerda, por la foto del salón, tu esposa se fugó con el del quinto C. El día que un infarto, te sorprende en el sillón, tu vieja fue la única que lo sintió. Todos tus colegas, de café y de ocasión, fingieron sentir pena por educación. El banco en barco, el adosado, el coche se lo llevo la Renault. Y al nicho, fuiste con un primo hermano, que había palmao de otro colocón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!